Bienvenidas, no es por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Programón de viernes que traemos para ustedes. Cristian Nodal. Cuestionamientos fuera de lugar. Es decir, que no llegan a México y no se dan una pregunta porque no te la acabas, pero van allá y se la tragan completita. Ya tenemos las... Se tragan completita a la majadería, estoy hablando de eso. Adiesto, John, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eric, un placer verte, Laura, estar en vacaciones muy merecidas. Y déjenme les comento rápidamente que Ferca, con su niño en brazos, híjole, lanza una no indirecta, directota contra Cristian Estrada, y aquí le vamos a platicar de qué se trata. Uh, uh, Erika González Monterrey. Aquí presentes, oigan, y fuertes imágenes de Tecachi y de Yailin. Son pareja, pero llegaron a los golpes y es justamente con lo que vamos a arrancar este programa, porque las imágenes pues han dado la vuelta por todos lados, todos los medios, todas las redes. Se ha comentado muchísimo. Es triste ver la violencia de los dos. Aquí lo tenemos. La relación entre Tecachi 69 y Yailin, la más viral, se encuentra nuevamente en medio de la polémica. Dale, gracias. Camina. Hace unos días, circuló una fotografía de Yailin con el rostro golpeado, lo que generó especulaciones y ataques al rapero a quien seguidores señalaron como el culpable. Pero la historia de un giro hace unas horas, cuando Tecachi publicó en sus redes sociales videos, en los que se observa como ella lo violenta físicamente en diversas ocasiones, incluso con un palo y un cuchillo en mano. La situación no quedó ahí, pues Tecachi además llamó a la policía para que arrestaran a su pareja. Publicando imágenes de ello en sus redes sociales, en donde aseguró que la ama, pero ya no puede callar más los ataques, de los cuales afirma ha sido víctima. Vamos a la policía, sí, es verdad. ¿Viste? Tienes que grabar porque nadie sabe cómo tú eres en la vida real, mira. Buscando limpiar su imagen, 69 aseguró que ama a Yailin, pero la cantante necesitaba que le pusieran un alto y buscar ayuda profesional. Oye, ¿quiénes? Sí, porque ya salió a la luz el momento de la detención de Yailin y aunque ya fue liberada, miren, el mismo Tecachi es quien paga la fianza. Y apenas se acaba de dar a conocer que ella ha declarado que regresa para casa, o sea que vuelve con el mismo Tecachi. Entonces, pues es lo que hoy conocemos como decir comúnmente, ¿no? Es una relación tóxica y evidentemente que las cosas así son, ojalá que puedan tomar ayuda porque solos nomás no lo están logrando, ¿no? Digo, ese señor Tecachi, yo las veces voy a ser muy famoso, muy importante, pero cada vez que yo lo veo es porque se lo tranquearon en el gimnasio, porque lo agarraron borracho en Miami, o porque... Suelta fajos de dinero. De dinero. Ojalá, ojalá, me toque a mí o no, porque la mujer se lo golpeó, o sea, tiene como problemas con su comportamiento, entonces está el Tecachi, 69, y esta muchacha... Yailin. Pues ahí está la violencia, se nota, no se puede ocultar que tiene algún trastorno, ojalá vaya con un psiquiatra, ¿no? Es una relación, más allá de lo tóxico, creo que es algo de alto riesgo para ambos, y para quienes estés cerca, porque están yéndose a puntos de armas blancas, de agresiones muy graves, y el hecho de que vuelva, bueno, son adultos, ¿qué puedes hacer, no? Yo creo que hasta su propio psicólogo diría, bueno, pues ahí te va la próxima sesión, ¿qué dices? No, pues son adultos, pero tomando malas decisiones, ¿no? Porque al final deberían de primero estar bien, ella tuvo bebé, entonces se habla de una depresión postparto, que no lo podemos asegurar, pero es de lo que se dice que pudiera estarle afectando. Él también hizo otro video donde decía, llegó el momento en el que decidí hablar para contar mi versión, porque parece que yo estoy siendo el malo todo el tiempo, y nada más pongan atención, dijo, porque si en Estados Unidos yo la hubiera golpeado, realmente estaría hoy por hoy en la cárcel y no al revés, la que se va a la cárcel es justamente ella, aunque lo criticaron mucho de que la estuviera exhibiendo, pero a veces no queda de otra, ¿no? Híjole, yo lo que veo aquí es que están bien equilibraditos, la verdad, o sea, es una toxicidad peligrosa. Y él ya también tiene antecedentes de cárcel, o sea, él, fíjate, para el 2017 cobra como mucha relevancia en la música, pero de ahí es que la gente tampoco nunca se explicaba cuánto y de dónde sacaba tanto dinero. Que creían que era dinero incluso de mentiras, del turista, del monópolis, pero no, dinero de a de veras. Y lo andaba aquí en México en un turibus, queriéndose ahí, poniendo en riesgo a los automovilistas, bajándose y brincando con los de Grupo Firme. Exacto, o sea... Oye, pero, y que esta persona, la más viral, que acaba de ser mamá, pero el hijo es de Anuel, no es de este cuate. Sí, tuvo una relación también con Anuel, pues fuerte. Yo no entiendo, ¿y el niño está con ella? Sí. O sea, espérame aquí, mijito, ahorita vengo, voy a agarrar un cuchillo para apuñalar a tu padrastro, y ahorita, ¿qué onda? No, y mira, triste, porque tú ves canciones, peleamos, nos arreglamos, o en otro tiempo de, ay, qué increíble, saben las caricias, tal, la reconciliación. No está padre andarse peleando. O sea, el ir y venir, dices tú, de las relaciones ahí, como que... Sí, de que van y vuelven. Pero lo dijo cantando. Claro, es viernes, te van. Oigan, aparte melodiosa. Sí, oigan, fíjense que el mexicano, o por cierto, gracias, Cristian, por el regalo de Navidad que me enviaste, Cristian Nodal, estaba o está en España, entonces fue a un programa que se llama... La Resistencia. La Resistencia. Entonces, ahí tienen un conductor que pregunta, hace preguntas incómodas, atrevidas, yo diría que estúpidas, y faltas de respeto. Vean lo que le preguntó Nodal, poniendo incluso su seguridad en peligro. Son dos mil cien millones de pesos mexicanos, eso. Yo no entiendo, digo, a lo mejor este programa, como se llame, es el parteaguas de la televisión española, porque mucha gente va ahí, a mí me parece una falta de respeto la forma de entrevistar, porque una cosa es que seas atrevido como entrevistador, y otra cosa es que seas, o sea... ¿Cómo le preguntas por la esposa? Yo no sé si tengan tanta necesidad de ir. Si aquí en México tú le preguntas eso a Cristian Nodal, o sea, te acaba. Claro, y de hecho nosotros como compañeros diríamos mal, ¿no? Pero creo también que es el estilo y lo que el público consume allá en España. Tú sabes que hay programas muy pasados de lanza ya desde hace mucho tiempo, y creo también que al inicio veo muy siguiendo el juego a Cristian Nodal, como dicen, ah, me hago, me hago, ah, le sigo el juego, pero ya lo del dinero ahí sí no le gustó. Pues sí, las máximas celebridades han estado ahí, de hecho, Kazoo, su pareja, ya había también ido a La Resistencia. Pero le rompió en el disco. Sí, y lo rompió así, literal, lo tomo y dice, ¿qué fue? Dice el conductor, ¿qué fue lo que hice? Se me cayó, seguro. Le dice, no, lo tomaste con tus dos manos y lo partiste a la mitad. ¡Ay! Pero, o sea, lo ha hecho así como ese tipo de acciones también con muchos otros famosos, pero pues todos van. Por ejemplo, con Natalia Lafourcade hubo un momento que se hizo súper viral, donde una le estaba preguntando algo y ella no entendía de qué significaba la pregunta. No encontraba el humor. No encontraba el humor nunca y le decía, no te entiendo. Y entonces de ahí muchas críticas para el conductor porque así es. Pero bueno, y no nada más eso, con Cristian Odal ahora hasta le preguntaba que cuántas veces iba al baño para hacer del... Dos. O sea, yo te he pensado como, ¿y? Pero pues él hablaba de su digestión y casi todo. Y así, o sea, está... Es el estilo. Desfiló, cantó, todo. Ahora, yo por ejemplo diría, guardando distancias, pero por ejemplo, el humor del escorpión dorado. Quienes consumimos ese humor, diríamos, ah, se pasa de todo este. Pero es algo que los famosos que le dan una entrevista, tú le has dado una entrevista a Gus, sabes que también es medio rudo, pero es su estilo y ahí no hay lío porque ya sabemos, lo conocemos, ¿no? Bueno, a lo mejor es el estilo de este programa. Del cuate, ¿no? También. Y ellos van a eso, ¿no? Pero a mí me parece de pésimo gusto, a mí. Sí, a mí también. Eso del baño ya. Sí, del baño. Que todos vamos, o sea, famosos o no famosos, pero de eso hay que ande uno contando las veces. Oye, vi una entrevista del escorpión dorado o del Brincos Dieras, en especial porque me gusta el humor del Brincos Dieras. Ajá. Y le pregunta, ¿cuánto ganas? Le pregunta el escorpión dorado o del Brincos Dieras. Y dice, pues, como cinco veces más que tú. Ándale. O sea... Y mira, una pregunta similar, ¿no? Que compromete, pues, los dos pesos. Pues sí, también a lo mejor, este, tiene razón. Vaya, en España se pueden sentir más cómodos, más seguros, también esa es otra, ¿no? Porque aquí hablas de dinero y puede ser mucho más peligroso. No, aquí tú ya está en peligro, por supuesto. Exactamente. Pero bueno... Y en Argentina, no sé, pero yo creo que también, ¿dónde él vive? No, y ¿dónde hay tanta crisis ahorita? Claro. Oigan, pero hablemos ahora de Geraldine Bazán, porque cómo cierra este año, ella nos platicó, que cumplió un propósito que tenía, ¿de qué se trata? No lo va a decir, no nada más esto, sino que no quiere hablar de una actriz que en este reality tan polémico de las villanas, pues, aseguró que fue justamente Geraldine quien le bajó a un galán. Vean. ¡Muchas gracias! Ahora que estamos a unos cuantos días de decirle adiós al año, fue Geraldine Bazán quien nos compartió cuál fue su balance de este 2023. Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado en el año pasado? Ay, pues mira, mucho viaje, que me encanta. De hecho, en 2022 decidí trabajar mucho, pero viajar mucho. Entonces, en 2023, los primeros seis, ocho meses me la pasé en un avión, afortunadamente, de trabajo con las niñas, con amigas, sola. Me gusta mucho viajar. Y entonces, bueno, así fue. Este próximo, mis decretos, ahora sí que, o las uvas de este final de año, pues, serán salud, como siempre, mucho trabajo también. Ya quiero retomar, ya quiero retomar, pues, mi carrera, o sea, en ficción, ¿no? En ficción, porque he estado haciendo muchas otras cosas, pero creo que, este sí, sí, ya, ya es justo y necesario. Por otro lado, Bazán afirmó estar tranquila, pese a las polémicas que se han desatado, tras el reality show Secretos de Villanas, del cual formó parte. ¿Sabes qué? Para mí es un proyecto que, o sea, la verdad es un proyecto que quiero. O sea, ya esta segunda temporada, me divierto mucho. También tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, ¿no? Yo no me clavo. Ahora sí que no te claves alfiler. O sea, al final, como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasó en Villanas, se quedan villanas para mí. Además, también mi personalidad y mi carácter, pues, no es conflictiva. O sea, realidad, obviamente pasaron cosas y demás, pero yo no me las llevo a mi vida diaria. Entonces, a cualquiera que la vea de las villanas, siempre me va a dar mucho gusto. Y, bueno, es un proyecto que compartí con ellas, que probablemente habrá una tercera, ya vea. Finalmente, la actriz así reaccionó cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de una de sus excompañeras, quien dijo que Bazán había sido la tercera en discordia en una de sus relaciones. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que también, híjole, como que llega un momento, llega como un momento en el que dicen, ay, esta estrategia me funciona para ciertas cosas. Y entonces, bueno, yo no, pues, mira, yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en este tipo de dinámicas, la verdad, porque para mí es un proyecto que ahorita está al aire, pero para mí terminó cuando terminé de grabarlo, ¿no? Así que, bueno. ¿Para qué bajaste el carácter? No, fíjate. No, eso sí no hubo. Oye, ya, pero también, ¿qué bajo si las personas utilizan ese tipo de cosas para llamarle? Bueno, pues, ahora sí que cada quien sus cubas. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias con Ivana, con Emanuel Yeraldi. Me encantó cómo cierra. Cada quien sus cubas. Pues sí, tienes razón, pero... Cada quien sus cubas. Y sus variadas. Y hay que recordar que este año viajó mucho porque viajó con Giovanni muchas veces esas veces, con Giovanni y Medina. Y los respectivos hijos. Algunas veces. Algunas veces. Y otras veces fueron solos. Pero es de amigos. No piensen otra cosa. Es de amigos. O piénsenle, pero ellos dicen que es de amigos. Bueno, lo digo, es sarcasmo, ¿verdad? Porque es más evidente que hay una relación ahí. Pero mira, se ve feliz. Qué bueno por esa parte. Por lo del reality, creo que es bien arriesgado y que no todas lo logran, ¿no? Porque normalmente cuando se van y se dicen cosas tan fuertes y feas ahí dentro del concurso del reality, pues ya vimos que salen y hay quienes... Y sigue el rencor. Demandas, o sea, bueno, restricciones. Y declaraciones. Declaraciones tremendas. Por ejemplo, Cintia Clipo ya no le entró. O sea, en esta segunda ronda. Aunque sé que les pagan bien, pero dicen que les pagan bien. Dijo Cintia que sí le iba a entrar, pero iba a poner una cantidad estratosférica para que le digan que no. Y le aplicó, ¿no? Y ojalá le digan que sí, porque vaya que Cintia va a dar nota siempre. Y Cintia es una gran figura. Y mañana a las 8 de la noche, la trece del minuto, cambió mi destino. Nos cuenta varias cosas de secretos de villanas para que nos haga favor de acompañarnos. Pero es que no tiene... Ella sí no tiene necesidad. Ella sí le... Afortunadamente por ella le sobra el trabajo. Le pulula la chamba porque es muy exitosa. Miren, hablando de alguien que... Vaya que es muy trabajadora también. María Fernanda Quiroz, conocida como Ferca, pues ella fue a un evento y con su niño precioso, hermoso, en brazos, ella asegura que Cristian Estrada, contrario a lo que a él ha dicho en medios, dice Ferca, ella pues simplemente se quedó plantada en una intención de convenio, pues que no se dio, pues así como... A caray. María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferca, aseguró que este 2023 fue un año repleto de aprendizajes, pese a las experiencias no tan gratas que la actriz tuvo que afrontar. El balance así como que digas, el cierre de caja. Fue muy intenso, fue muy intenso. Para mí fue un año bien complicado desde... Sí, desde septiembre del año pasado para acá. De mucho aprendizaje, pero sobre todo entender que somos frágiles, que somos vulnerables, pero que la resiliencia es lo que te salva, el amor propio. Y también ya no me voy a callar de nada, ¿sabes? O sea, como esta cosa de abrazarme y aceptarme como soy, con mis efectos y mis virtudes. Y fue mucho aprendizaje este año. Por otro lado, Ferca aseguró que continúa el pleito legal con su expareja Cristian Estrada luego de que no llegara la cita para la resolución de la manutención del hijo que ambos tienen. Bien complicado. La verdad me dejaron plantada nuevamente. Sí, esperaba que cerráramos ya nuestro convenio porque así me lo pusieron los abogados. Y mira... ¿Y en ese caso qué te dijeron? Pues los abogados al final de cuentas también son clientes, ¿no? Entonces imagínate, pobres de ellos. ¿Cuál fue la razón? No tengo ninguna razón por la que no asistió. Sin embargo, la actriz afirmó que espera pronto puedan llegar a un buen acuerdo por el bienestar de su hijo Leonel. ¿Qué procede? Pues me hubiera encantado que nos pudiéramos ver porque al final de cuentas tengo entendido que él está para un proyecto donde se va a encerrar. Entonces, pues hubiera estado padre que él terminara. ¿Qué pasa, mi amor? Ya nos vamos, ya nos vamos. Y que pudiéramos ya acabar con esto, pero de mi parte no... ¿No? ¿No lo ves? ¿No? Los mejores años momentos, pero no pasa nada. Yo, mira, los estoy disfrutando mucho, sí. La verdad. Seguramente en su momento, o sea, tú vas a saber afrontar el tema con él, o sea, con el niño. Claro, y a mi hijo le diré siempre la verdad. Yo, como siempre lo he dicho, y las cámaras lo sabe, y Diosito, y él, jamás yo se lo he negado. Nada más hay que organizarnos, ¿no? Pues entiendo que este muchacho Estrada va a entrar a la casa de los famosos USA, la de Telemundo, que arranca en enero, y se va a hacer aquí en México, ¿eh? Sí, se hace aquí en México. Sí, sí, es donde la otra también. Pero mira, está bien, porque si va a percibir ahora ganancias, porque el problema es que no las estaba como teniendo, que no era un tema fijo, pues se puede poner un poquito al corriente, ¿no? O acordar nuevas cosas justamente con Ferca, que ha dejado entrever, pues que no se hace caro. Mira, yo creo que hemos visto a una Ferca antes del reality, donde también se encerró un tiempo, donde participó, y después del reality, respecto a esta situación con su hijo. Porque al principio estaba muy... Hacía declaraciones fuertes respecto a lo que estaba pasando. Más enojada. El proceso enojada con respecto a Cristian. Pero sale ella del reality y dice, ya estoy cargando menos equipaje, estoy más abierta a un... Precisamente a una conciliación por el bien del niño. Y ella se veía bien, contenta, se fue a vivir con Jorge Loza. Están conviviendo como una familia. Y la veía... Y de hecho la veo mucho más tranquila. Sin embargo... Buscaron el DEPA juntos. Exacto. Él nos vino a contar, ¿te acuerdas cuando vino aquí de primera mano? No, oye, estamos buscando... De aquí nos vamos a buscar departamento juntos. ¡Ándale! Dijimos, ahí sale. Qué bueno que estén tan contentos. Y se ve muy contenta, pero así, sonriente y todo, cargando a su bebé, dice, me dejó plantada Cristian Estrada. Y eso está muy fuerte, porque ella, como bien dice, estaba disfrutando mucho a su hijo, cosa que Cristian, ¿no? A ver, mi pregunta es, ¿por qué lo dice públicamente? ¿Por qué lo dice? Como manera de presión, a manera de quemarlo, a manera de que él responda para hacerse publicidad... O todas las anteriores. ...o porque nos tiene mucha confianza. Pues es que le preguntamos si ella no tiene como por qué ponerse a pensar en quedar bien o no con él. Yo creo, ¿eh? Eso es lo que creo, porque cada cabeza es un mundo. Y también en algún momento puede ser por un poco de presión para ver si de esta forma él puede reaccionar en positivo. Mira, Gus, si esto fuera una encuesta como alguien que conozco hace, yo, mira, subrayaría a todas. Yo creo que es justamente por presionar, porque nos tiene confianza, porque quiere hacerlo público, porque quiere hacerlo evidente. Y porque él también lo hace público. O sea, no es solo ella, sino que él va a un programa en Estados Unidos y habla y dice todo lo contrario. Entonces es cuando le preguntamos y ella, pues, a su versión, también para que quede claro, porque si no la gente, imagínate que nada más escucharan a Cristian y dicen, ay, todo está bien. Pero mira, qué bueno que tiene a Ferca, porque Ferca es la que veo que está ahí con el niño, ¿no? Claro. La que hace el hogar con el chamaco. Y ahorita que tú decías y hacías una buena observación respecto a que ahorita ya va a tener un ingreso, pero si tú ves las redes de Cristian, lo ves en superautos de gama, de super gama, se dice, ¿no? O de alta gama. Así es, o sea, parece que se da una vida cibarita que digamos que podríamos nosotros suponer que no es tema de dinero lo que hace que no se acerque a su hijo. Ah, bueno, pero es que en las redes hay una huele. ¿Qué quiere decir cibarita? Pues que tienes todo lo mejor. Ah, ya. Bueno, pero uno puede blofear ahí en las redes. Sí. Y luego no es tanto cierto. Farolear. Farolear. Pues sí, es que ya hay tanto farol. Hay unos que se dicen sobrinos de no sé quién. No, no, no. O andan inventados. Entonces, ¿para qué te cuento? Exacto. Oye, les cuento y vamos a darle vuelta a la información. Almacero, a pesar de los pesares, dice que ella no va a hablar mal de la nueva esposa de Edwin Luna, el señor del calcetín. ¿El señor del calcetín? Pues eso dicen. El señor del calcetín. Porque trascendió que fueron a un matutino de la empresa Televisa y que Kimberly Flores dijo, si viene... Almacero. Almacero, nosotros nos vamos. El del calcetín y yo nos salimos en ese instante. Entonces, que dijo, entonces que Almacero no venga. Entonces, ya nomás fue Edwin y ella. Entonces, de todos modos, Almacero creo que no va a hablar mal de ella, creo. Fue durante el año que está por terminar que diferentes situaciones vividas durante el matrimonio entre Almacero y Edwin Luna resurgieron provocando encontronazos mediáticos. Por ejemplo, cuando supuestamente el cantante amenazó con quitarse la vida. Sin embargo, a años de su divorcio, el tema está más que olvidado para la actriz. Yo no pago renta de algo que ya vendí hace mucho tiempo. Mi pasada es un departamento que hace mucho tiempo yo ya lo vendí, entonces yo ya no pago ese mantenimiento ni esa renta. Totalmente cerrado. Otra situación polémica fue cuando Edwin y su esposa, Kimberly Flores, cancelaron de último momento su participación en un matutino al saber sobre la presencia de Almacero en el mismo. No, no, nunca, yo jamás nunca hablé mal de ella ni lo haría. Yo soy una mujer súper sorora y creo que no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer. Entonces eso, eso que ahora hay tanto cambio acerca de eso, ¿no? Que nos estamos empoderando y estamos tomando mayor oportunidad dentro de muchas cosas. Aparte de que somos el 51% de la población mundial, ¿no? Somos mayoría a las mujeres ya. Entonces, pobres hombres, los tenemos bien agorzonados, la verdad, a veces pienso yo. Pero no, me encanta, me encanta que nos empoderemos y que mejoremos y que cambiemos. Y te digo, o sea, también lo que pasó conmigo fue parte de mi propio programa de aprendizaje y si ella fue parte como del aprendizaje, pues bienvenida, o sea. Amor, con estadística y todo. Ándale. Esta frase de no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, yo la personal, yo iría más individual a la situación porque creo yo, para empezar, eso no me gusta, esa frase, y creo que estamos trabajando mucho las mujeres por ser más sororas, solidarias y valorarnos. Creo que en lo general estamos reaprendiendo y trabajando en eso, pero específicamente aquí yo creo que es un tema de celos más que de género, creo yo. Pues es que también inseguridad. Y de trabajo, o sea, se siente feo también de pronto que digan como que, o sea, pues si es algo laboral, ¿por qué habría que tomar una decisión o hacer una distinción de ocupar un mismo espacio? Pues tienes que ser profesional, ¿no? Y seguramente si eso le competió, o sea, estaba en manos de la producción, pues se sienten, ¿te puedes sentir mal? Sí, y sí, porque se criticó muchísimo que como la producción lo cita a uno y luego lo cita al otro en el mismo espacio, en el mismo foro, respirando el mismo aire. Lo hizo a propósito ello. La producción lo hizo a propósito, pero esta muchacha Kimberly Flores se puso a usa y dijo, si está Almita Cero, tu ex mujercita, no entramos, ¿eh? Te lo voy a advertir, de haber puesto una cajeteada al otro. Híjole, pero ¿y el otro qué culpa? Ahora, también pienso, si el mundo es un pañuelo, el gremio más chiquito todavía. O sea, claro que se van a encontrar en pasillos, en eventos, en un programa no lo descartaría nunca. Es para mí lo laboral y las declaraciones que se venían dando, ¿no? Porque justamente Almacero había hablado de este episodio donde Edwin se ponía una pistola y que, o sea, estas cosas que el mismo Edwin no ha querido aclarar. Entonces, imagínate toparte frente a frente, pues, la misma pareja ahora de Edwin, pues debe tener cierto recelo, igual a que Alma está haciendo, pero no sé lo de pareja, sino de que esté haciendo las declaraciones como coraje de que públicamente pues los te quemando de alguna forma. Híjole, mira, yo creo que aquí en este medio del espectáculo hemos visto tantas parejas empezar, terminar, tirarse hasta el sartén y después, pasado el tiempo, ya simplemente coexistir en el gremio como para que ellos no puedan coincidir en el mismo foro. Más que quemando también, corrigiendo mi palabra, pues es que Alma está contando su versión y si eso pasó también está en su derecho de hacerlo. Y es parte de un pasado que ni modo que no lo conozca Kimberly. O sea, es un pasado que ya fue. Yo creo que sí pasó, porque si es que Gustavo sacó una pistola, mi pistola tengo, ¿dónde sacas? Saqué una pistola. Entonces, y Edwin se ha quedado calladito, es decir que seguramente sí pasó. Y ya fue, o sea, ya es parte, como decía en su momento el gran Héctor Suárez en uno de sus personajes, son cosas de mi pasado. O sea, ya fue. Ya pasó así, pero ahí, ay, no. Cosas de mi pasado, nenorra. Así, así. ¿Se acuerdan? Sí. Era muy bueno, Un abrazo a don Héctor Suárez. Era muy bueno, don Héctor. Un beso. Exactamente, bueno. Yo la verdad no me acuerdo, pero mentí por convivir. Zoraida Gómez está lista para la boda de Eleazar, pero yo ya no entendí porque hay quienes no aseguran que su hermano, que Eleazar Gómez tenía una relación con Jenny de la Vega y que habían terminado, incluso estaban comprometidos y que ya se venía a la boda. Zoraida, la hermana, dice estoy lista, pero hay otros que dicen que terminaron. ¿A quién le creemos? Eso por un lado y por otro lado, Zoraida fue parte de la telenovela tan exitosa Rebelde, entonces pues también le preguntamos, oye, ¿qué opinas del exitazo de RBD que van a cerrar ahora en el Azteca el próximo 21 de diciembre? Y esto es lo que dice. Vamos. Vamos. Zoraida Gómez reveló estar emocionada ahora que RBD está en nuestro país con su gira de conciertos, comentando además que le gustaría un reencuentro entre todos los integrantes de la exitosa telenovela. Pues yo no sé, estaba hablando de alguna invitación especial, yo ya fui a verlos al concierto, no me tocó muy buen lugar, la verdad no me tocó muy buen lugar, pero pues como uno sabe todas las canciones es como que lo vives ahí y me la pasé increíble, pero sí quiero volver a ir para ver todo el show mejor. Azteca estaría padre. Estaría padrísimo que reunieran al elenco, ¿no? Pues bueno, hay que decirles, hay que escribirles. ¿De qué Poncho no se ha querido? No, pues ¿cómo? Pues ya van a acabar los conciertos. Pues se decía, ¿no? Que iba a ser la sorpresa. ¿Sí crees? Ay, ay, por favor, sí, yo se quisiera. Ay, me encantaría verlo. No sé, pues ojalá, no, todo puede pasar. Por otro lado, Zoraida dijo tener todo listo para el próximo enlace enuncial de su hermano Eleazar Gómez con la actriz y modelo Jenny de la Vega. No, yo soy una persona muy sencilla, así que no hay problema. Nada más no puedo bailar tanto porque luego te tuerces y la fregada. Hace tanto que no usaba tacones que fui a una boda y medio me torcí, entonces fue un tema porque ya uno no está acostumbrado a los tacones. Qué horror, ¿no? Pero en esta sí me voy a ir en flats, me voy a ir en tenis. Y hablando de su hermano, fue la actriz quien aseguró que Eleazar ha continuado con sus terapias y está viviendo plenamente. Yo lo he visto increíble, conmigo es demasiado simpático, me divierto muchísimo con él y lo veo muy contento y eso creo que es importante. Lo veo saliendo adelante, lo veo con motivación, lo veo bien. Así que bueno, échale porras. Pues ahí está, porque fíjate, en otra declaración que ella llevaba también para redes, le preguntaban de estos supuestos problemas de su hermano Eleazar con Jenny y dice, ah, caray, yo no opino de relaciones ajenas, no me voy a meter ahí aunque sea mi hermano porque si tuvieran algún problema, pues que ellos lo arreglen y lo solucionen, ¿no? Pero me parecía también para no meterse en problemas y tampoco da una declaración que a lo mejor ellos todavía no quieren decir. Oye, pero a ver, yo no sabía que dentro le estaba desechada. Está el rumor y tú te lo contaste. Está el rumor, está el rumor solamente, por eso cuando le preguntamos a la hermana, pues ya no sabemos, o sea, porque ella dice que está lista para la boda. En otra entrevista, sí dice, si tuvieran algún problema, pues que lo arreglen ellos, entonces nos dejó igual. Y yo le estoy hablando al manager de ambos y no me contesta desde hace días. ¿Quién es el manager de ambos? Jesús, su manager. Bueno, pues seguimos esperando la nota. ¿Sabes quién te lo puede decir? Rosalba. Ándale. Porque es madrina de ese chavo. Ay, mi querida Rosalba. Rosalba Ortiz, mami de Geraldine Bazán. Ahora, yo entiendo mucho la postura, pues ella aquí. Sí, claro, aquí ella habla hasta del bailongo y toda la cosa, después se centra mucho en el tema de rebelde, donde también hay quienes les gustaría ver, y me incluyo, al elenco, imagínate arriba del escenario, ya no de la agrupación, sino como de la telenovela. Estaría padre. Y sería la oportunidad para que a Ninel Conde pues sí vaya ahí, porque bien que les dieron su regalo y se emocionó y todos creímos que ya era parte del elenco, del concierto. La mamá de Dulce. Y vaya que funcionó su personaje en su momento, como todo ahí. Alma Rey, ¿cómo no? Oye, ¿quieres que cante la de Sálvame? No, 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 puede ser coro. Es de Anaí esa canción. Es de Anaí, pero la anda luego cantando ahí en los escenarios Ninel Conde. Que no la cante una. Que la criticaron más. La cantamos el público, que no la cante mi Ninel. Hablando de RBD, a ver si no le dan en la torre al pasto del Estadio Azteca. Para la final. Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto. Es hasta el 21. Sí. Y la final este domingo. Este domingo. No me hagan caso. A ver si no nos dan en la torre para el concierto de RBD. Ay, no. Oigan. No entendí. Ya entendí. O sea, tú dices que como no sé mucho de deportes, o sea, tiene que estar bonito el pasto. Sí. Sí, pero no se va a empatar. Entonces, ya que no se empata, Adis dice al revés, porque lo que a ella le importa es el concierto. Es el concierto. Mejor que para el concierto, no lo vayan a fregar la cancha. No nos vayan a fregar nuestro pasto para el concierto. No, porque le ponen algo al pasto, ¿no? Y para poder que la gente camine fácilmente. Caminemos, porque ahí vamos a estar. Ahí vamos a andar. El 21. Sí, oigan, miren, otro, a mí me gusta mucho JNS. A mí también. ¿A ti usted gusta? Son buenos. ¿Qué? JNS. Sí, más o menos. Es una agrupación que tiene un público muy variado. O sea, hombres, mujeres, de todo lo seguimos. Pero ellas hablan de cómo en redes especialmente... No, yo creo que el público de JNS es el público, las mujeres y la comunidad. Sí, variadistas, sí. Y ellas dicen que especialmente en redes a cómo las atacan las mujeres, caray. Vean. Ócala. Literalmente, han crecido juntas escribiendo una historia musical sobre los escenarios que actualmente se mantiene vigente y que sigue siendo tan exitosa como en la década de los noventas. Así, las JNS han sobrellevado el vaivén de la fama y de los egos. Cada noche me viene a buscar. Pues fíjate que nosotras somos más que un grupo, somos un grupo de amigas. Entonces, ha crecido mucho nuestra amistad aprendiendo a trabajar juntas también y eso pues lo ha enriquecido. No te voy a decir que no hay... El ego se presenta a veces de muchas formas, ¿no? De miedo, de inseguridad, de muchas cosas y por supuesto somos mujeres y las tenemos, pero pues es aprender, es aprender a convivir, es aprender a trabajar día con día, a amarnos, a respetarnos, a comunicarnos mejor. Entonces, creo que después de ocho años estamos en un gran lugar. Ahora, la palabra sororidad está cobrando como mayor, mayor fuerza o mayor importancia. ¿En algún momento ustedes se han enfrentado a que otra mujer sea quien les pone el pie de alguna u otra manera esta falta de empatía o solidaridad en el género? Híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí y yo me voy a ir ahorita, digo, nos podríamos meter en muchos departamentos, pero por ejemplo las redes sociales, las redes sociales es impresionante cómo el ataque de las mujeres puede ser tan fuerte, tan crudo, tan cruel. Entonces, sí, o sea, te digo, podríamos echarnos aquí media hora, pero sí, en redes sociales ahorita es muy fuerte ese tema, por ejemplo. Bueno, evidentemente ya pues estamos un poquito curadas de espanto, pero sí, siempre leer un mensaje lleno de, pues de un mal lugar, ¿no? Desde el odio, desde no sé, no sabes la historia de esa persona, pero pues obviamente te pega porque somos seres humanos y porque nos dedicamos al mundo el entretenimiento y porque también estamos demasiado expuestas todos los días, entonces sí, o sea, evidentemente hay un dolor, pero hemos aprendido también a trabajar y a tomarlo menos en serio o un poquito más, pues sí, más leve, ¿no? O sea, que no nos afecte tanto. En un principio sí, claro que nos afectaba, pero ahorita ya más bien le damos la vuelta. Hace bien que le den la vuelta, ¿no? Porque si te clavas a leer todo ahí en los comentarios, pues no, no acabas. Ay, sí, además son exitosas, es muy difícil que la fama sea una rosa sin espinas, o sea, claro que va a haber detractores. Y tiene que ser de piel gruesa, de la generación que viene las JNS, o sea, no es la generación de Mazapán que es la actual, la de Cristal, que todo les molesta, o sea, todo les lastima, todo quiere ir al psicólogo, hay que levantar una denuncia, una demanda, o sea, de la generación que venimos es los que aguantamos vara. Yo leí a uno con un comentario que era la generación de la chanca y el cinturón, ay, no, o sea, también tiene sus extremos, yo creo, yo creo que yo en mi generación sí fue de la chancla y en mi caso no era el cinturón, era la vaqueta, era Piorconi, que es una vaqueta, la vaqueta es un como cuero que ni siquiera cinturón llega a más, pega a más. Ay, no, 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 mira, yo creo que también esta generación de Cristal y Mazapán que lo tanto se señala como si no soportara nada, también ha puesto nuevas cosas sobre la mesa que han servido mucho. Y algunas cosas también. Ajá, sí, otras pueden ser, que no las entendamos tan fácil, ¿verdad? Pero que bueno, más allá de eso, aquí la pregunta era de si las mujeres contra las mujeres y voy de acuerdo contigo, como quitarnos también eso que se ha dicho mucho, que puede ponerse en práctica, pero a veces por autocreérnoslo, entonces dejarlo de lado porque si nos vamos por género, luego al otro género le conviene que estemos peleadas. Claro, que justamente el día de hoy mi güera y yo matamos un rumor. ¿Cuál? Pues andaban diciendo en las redes justamente que fíjate cómo viene la historia que ni ha sucedido. Que ni sabemos de dónde fue. Ni de dónde fue, tú cuéntala. Ah, no, pues andan diciendo que yo a mi güera le bajé un contrato. Sí, y yo le dije, ah, no me había enterado, qué poca. Y yo tampoco, qué gacho. Entonces para las redes pues yo entro y escribo, o sea, esto no sucedió y ya, se acaba el tema, ¿no? Pues al final, para qué hacerlo crecer. Qué mala onda que ya debemos bajar el contrato con sus compañeras. O sea, vamos a, los que ya no se van a bajar nada porque ya se acabó. Ciclo de 34 años, 34 años en los escenarios OB7. Los vimos crecer ante nuestros ojos. Y ahora por segunda ocasión en 34 años, Mariano Ochoa, Erika Saba, Lidia Ávila, Oscar Schuebel, Ari Boeroboy se despidieron de los escenarios. A finales de la década de los 80, onda vaselina irrumpió en el escenario musical bajo el mando y la supervisión de Julissa. En ese entonces, en su elenco también estaban incluidos los nombres de Daniel Vázquez, Ana Borras, Luis Carranza, Rodrigo Álvarez, Ariadna Martínez y Bárbara Macías. Juntos crearon éxitos como Qué triste es el primer adiós y Qué buen reventón. Qué buen reventón, qué buen reventón, qué buen reventón, puro rocatrol. En la década de los 90, la alineación oficial Mariana, Lidia, Erika, Oscar, Ari y Daniel se consagraron como uno de los grupos juveniles más importantes de su época gracias a discos como Entrega Total y Vuela Más Alto, de los cuales Sin embargo, con el nuevo siglo decidieron despedirse de Julissa y su concepto para darle la bienvenida a OV7. Me corrieron, pero es que a mí se nace que lo que hacían era muy original y yo quería que convirtiéndose a pop siguiera siendo algo original y ellos querían ser iguales a todos. Fue como perder seis hijos de un galón, eso fue difícil. Kalimba llegó para reemplazar a Damiel y bajo este nuevo nombre cocinaron éxitos como Enloqueceme, Shabadabadá y Amam. Aunque en el 2003 decidieron partir por caminos separados, regresaron siete años más tarde con discos como Forever y A Tu Lado. Después se unieron a Kaba para una serie de giras. Sin embargo, fue hasta el 2017 que llegó el concepto que le dio un giro a sus carreras para bien y para mal los noventas pop tour. Por este medio comunicamos que lamentablemente y por causas de fuerza mayor ajenas a Bobo, Ari Boroboy, al elenco de los noventas pop tour, el grupo OB7 no se presentará en últimas fechas de la gira. Esta ha sido una decisión unilateral de la cual ni siquiera se nos dio aviso. Este marcó uno de los conflictos más severos de OB7 a nivel interno, la ruptura entre Ari Boroboy y sus compañeros. Pero a pesar de todo, la agrupación pudo salir adelante y tener una gira de despedida como tanto lo habían prometido. Ayer se presentaron en la arena Ciudad de México para decirle adiós a ese público que los ha seguido a través de las décadas. Siete talentos, siete corazones y ahora siete carreras que van a tomar un camino diferente cada una de ellas luego de 34 años de permanecer juntos. Lo hicieron muy bien. Y después de y fuerte porque logran dar dos adioses así en plural dos adioses multitudinarios. El primero fue el en Zócalo hace ya 21 años. Imagínate que pase el tiempo y regresen otra vez. Otros 20 años. Pude llegar a ser fíjate porque además todos se mantienen muy activos se ven muy bien están muy bien pero creo que esta distancia era necesaria lo sabíamos veíamos las imágenes de Mariana que varias veces fue la que abrió las cartas y nos enteramos de que la cosa no estaba tan sencilla y así pasa y es normal también después de que vas creciendo cambiando ideas con tantas firmando cartas de confidencialidad. Exacto pero vaya que es normal en la persona que vayas entrando en diferente tipo de opiniones y una distancia los puede calmar. A ver es que no se puede pedir que se reaccione igual a los 44 45 es que a los 12 o a los 18 o a los 23 o a los 30 Claro ahora esta distancia ayer no existió me cuentan quien fue a verlo no sé si alguno de ustedes fueron que realmente fue una hermandad un momento no se puede llamar ni siquiera tregua sino una pipa de la paz para decir quedamos en paz que bueno y es que si bueno las imágenes de redes estaban abrazados pero también como muy notálgicos y hasta serios cuando daban algún o sea como muy sentidos cuando daban un mensaje más que como uuuh aquella alegría de aquellos años y demás pero bueno siempre con el éxito de la mano eso sí es que no las mujeres no quieren llorar para que no se les corra el rive tienes toda la razón tampoco queremos rascarnos cuando nos pintamos las uñas cada quien tiene su tiempo mira cuando vas a llorar le echas aire no sé por qué pero funciona oye pero este que les vaya muy bien a los siete así es justamente bueno Ari Borboi que ya saben tiene su empresa también donde tiene varios conceptos musicales donde hace representaciones artísticas y demás tiene el 2000 es pop tour y ha sido muy ingenioso también para irnos dando pues estas probaditas presentando al talento presentando al talento que se suma algunos solo para algunas fechas otros se quedan después ya de manera permanente según sus agendas y la misma respuesta del público este es uno justo de estos videos la doble B que vemos ahí es de Bobo el signo o el símbolo de la empresa y entonces ahí vemos estas canicas vemos estas manitas vemos la moto y entonces ¿quién será? pues es nada más y nada menos que como canica como canica y Manol regresa a los escenarios y después ya vemos otra imagen donde ya está firmando contrato y se confirma pues que se trataba justamente de y Manol fíjate que y Manol es uno un muchacho que es un fenómeno en cuanto a rating en cuanto a que la gente lo siga las fans que en aquella época no sé qué ya tengan las fans de Manol hoy por hoy 30 y varios 30 y tantos pero es una locura cuando tuve en el mito que cambió mi destino super rating esa parte como es muy agradable o sea como muy deja tú lo agradable lo guapo que está el muchacho la tía luego luego pero es que está guapísimo y Manol o sea niño guapo hombre guapérrimo sí tiene todo y además sé que la gente lo ha extrañado también está esta pausa que él ha hecho para dedicarse a otro tipo de profesión negocios y demás exactamente pues lo mantuvieron alejado del medio en algún momento llegó a decir que no quería regresar pero mira ahora encantará con con la boina esa o qué o sea no sé no sé cómo se sienta más cómodo que es el talón de Aquiles de los sí es un distintivo diría yo un distintivo pero bien me parece que esté bien ahí en el 2000 dice mi productora que por mucha testosterona y si si es cierto mucha testosterona y cero pelo también no se puede todo en la vida un acierto porque yo sí creo que faltaba si faltaba Imanol que bueno vamos a ver oye pero aún así les iba muy bien o sea llenaban pero ya que lo tienen mira otro acierto y miren hablando ahora de más o menos de la edad José Eduardo Derbez con Imanol pues él estaba muy contento o sea muy contento con su novia yo pienso que José Eduardo es menor José Eduardo tiene 30 años un poquice Imanol no tengo idea ahorita checamos pero miren vamos a ir justamente a una nota de José Eduardo mira Imanol Imanol tiene 36 años y 31 José Eduardo Derbez son 5 años pero miren José Eduardo Derbez a sus 31 años está muy contento con la novia muy feliz se les entrevista y él dice que bueno él descarta o no llegar al altar vean lo que contesta ahora que estamos a unos cuantos días de despedir al 2023 fue José Eduardo Derbez quien nos compartió su balance de este año siempre bueno ya uno se ve medio traqueteado pero sí oye ¿cómo cierras este ahí a este 2023 lo cierro muy bien con mucho trabajo muchas propuestas para el siguiente año muy contento emocionado y listo para darlo todo ¿cuál sería tu balance de este 2023? que sin duda grandes proyectos cierran con esta nueva temporada ¿cuál sería este balance? yo digo que fue un gran gran balance que estuvo muy bien que hubo mucho trabajo y que estamos cerrando y empezando con más trabajo de otro lado el actor reveló si dentro de sus planes está próximamente el llegar al altar junto a su actual pareja Paola Adalai pues ahorita estamos bien así ya más en el futuro veremos a ver de qué perros salen más correr y pese a que no descarta una boda José Eduardo afirmó que actualmente se encuentran disfrutando plenamente de su noviazgo cada quien viviendo en su casa cada quien en su casa ¿es mejor o qué? depende de muchas cosas yo ves que antes se empezó a usar como muéganos después que cada quien en su cuarto por cualquier cosa ahorita se ha usado mucho de cada quien en su casa pues depende hay personas con quien te puedes quedar mejor en una casa o hay personas que dices no pues cada quien en su casa o su independencia depende cada quien en su casa cada quien en su casa o sea juntos pero no revueltos ¿o cómo dicen? pues que ahorita se usa mucho dice ay no pues ahorita se usa lo que cada quien le convenga ¿verdad? y lo que a cada quien la acomode y lo que a cada quien la acomode o acepte sí, exacto y si ella está ok con eso además ella es mucho más pequeña que él entonces igual tampoco es que si ella tiene como 20 años pero mira eso les voy a contar lo que yo le apliqué a mi marido la famosa mudanza hormiga o sea hay cada quien en su casa pero mira el cepillito de dientes que la cremita de noche que la pijamita y así cuando menos se dan cuenta ya no cabe su ropa en el armario así y ya te mudaste de la crema para el hemorroide ándale todo todo y así un poco se va mudando pero bueno ahí está José Eduardo que cae muy bien ¿verdad? es un tipazo es un tipazo José Eduardo y su novia es una chava toda también que sean agradables que los buenos se junten con los buenos de primera mano tenemos información detallada de la salud de nuestra querida Rosy Mendoza que tendrá que ser sometida a una operación y es su misma hija Silvana quien nos da los detalles pero eso no lo es todo porque además en este mismo hospital donde se encuentra Rosy Mendoza está también Rosita Pelayo ¿qué está sucediendo con su salud? aquí tenemos el reporte luego de su salida del hospital en septiembre pasado tras recibir el implante de cadera la salud de Rosy Mendoza de nueva cuenta está comprometida y se encuentra internada la operación es quitar todo el tejido muerto que no es que ella ya lo hubiera tenido muerto desde la casa sino que eso se está muriendo a cada minuto a cada segundo eso está corriendo ya entonces cuando durante la operación que le quiten todo eso que le hagan un lavado bien y que le quiten la infección que no es por falta de asepsia sino que es algo que ya se generó entonces le van a poner un aparato que este aparato absorbe toda la humedad y entonces va cerrando la llaga si es una operación que requiere de anestesia ahorita no la pueden operar porque si la operan le puede venir un paro respiratorio o un paro cardíaco además de la afección cardíaca mi mamá trae la afección pulmonar que es esto trae un EPOC muy fuerte muy severo también trae una degeneración ya del tejido y entonces ya el lado izquierdo lo tiene pegado aquí casi no puede abrir el puño si puede moverlo cuando yo se lo muevo el brazo pero le duele mucho entonces la manita la tiene así pues se la movemos le damos masajito ¿es artritis? no no que es de generación fisiológica desafortunada coincidencia ha sido su reencuentro con Rosita Pelayo quien también está internada en el mismo hospital que la señora Mendoza pero enfrentando una batalla diferente Pelayo lucha contra el cáncer de Colón mira yo ayer la saludé que traje a mi mami a urgencias ya estaba Rosita aquí en urgencias fui y le dije Rosita soy Silvana yo a mi hijo ya te oí mi niña ya te escuché o sea te reconozco no está completamente lúcida pues está triste porque pues nuevamente está en el hospital le están suministrando quimios que trae un cáncer y aparte trae lo de la artritis reumatoide está delicada pero bueno ella también está luchando por su vida nos ha dado un gran ejemplo Rosita de cómo salía adelante a pesar de todo no, no está sola ella está acompañada ayer me presentó me dijo mira ella es mi gran amiga de toda mi vida son como hermanas y también había otra persona más ahorita hace rato pasé a saludarla pero estaba descansando Rosita y no quise molestar estaba una persona ahí no está sola hay gente atendiéndola pero lo que yo veo es que la están atendiendo y que ella está bien está en una muy buena habitación muy cómoda o sea la están atendiendo pues mira bueno es lo mismo la salud es todo oiga pero me tuve que cambiar de ropa porque es que me convidaste de una jicamita y yo te me disculpe entonces me manché me manché camisa y saco me la tuve que cambiar usted disculpe te ves mejor así amigo te combino te combino te combino muchas gracias este el otro estaba muy manchada no había manera oye quien te manda a dar mexicana con chilito de este del tajito hay del chito no es que es una delicia esto oiga regresando de que estábamos hablando de que la salud es todo a Rosita le mando un beso y a Rosita también le mando un abrazo un beso esperemos una pronta recuperación de ambas sí que además para ambas ha sido pues tremendo este año y ha sido visitar en varias ocasiones el hospital ambas luchando por estar bien y pues de nuestra parte todas las mejores vibras y ánimos y eso puede sumar a algo para este momento exactamente un cariñoso abrazo a ambas miren pues aquí vamos a pasar con alguien no es alguien es una pareja que es un orgullo de Latinoamérica estamos hablando de un escultor una pintora que hacen juntos un gran equipo en esto del llamado hiperrealismo cuyos exponentes cuyos exponentes pues son solamente ellos Rubén Orozco y Clara Alcántara su esposa ellos pues son los autores los responsables los creativos los artistas de lo que recientemente vimos que fue este monumento esta estatua hiperrealista del gran Vicente Fernández la segunda que hacen para la familia Fernández un placer saludarles de nuevo querido Rubén y Clara ¿cómo están? muy bien gracias qué gusto saludarte buenas tardes sí un placer de verdad muy contentos y ayer estábamos haciéndonos muchísimas preguntas una de ellas por ejemplo es que yo aseguraba como ya los había entrevistado afortunadamente hace un año cuando ustedes hicieron este busto de don Vicente para el heredero para el nieto de don Vicente recordando esto y yo aseguraba es que esta estatua puede estar en la intemperie porque hemos visto obras de ustedes que son monumentales y que en efecto están al aire libre sí así es bueno hay una obra que es viar esa está en resina sobre se metió en un río y al ser resina le permitía estar al interpeer hay otras que ha hecho Rubén que se llamó Invisible Soledad que fue una figura de tamaño natural que también se hizo de silicón y que las personas que le encargaron al igual que la familia Fernández sabían que era para interior sin embargo en ambos casos quisieron dejarla un momento para presentarla y después tomar las medidas necesarias para protegerla del clima por ejemplo en este caso en este proyecto se quedó tres días pero le pusieron una vitrina y la tapaban en la noche entonces todos los cuidados necesarios para que pudiera estar unos días sin que se dañara pero en ambos casos se considera después tenerla en interior Rubén y Clara yo me supongo que ustedes tuvieron que trabajar sobre fotografías y videos porque no le tomó un molde a Vicente de la cara hubiera sido más sencillo quizá tomarle un molde de la cara Rubén bueno para el caso de esta escultura pues sencillo no porque se manejó trela y pues Vicente de ahí estaba más regordel pues no hubiera sido tan sencillo oigan y bueno perdón adelante de este lado le saluda Erika gracias por estar aquí y también hablando de esta pieza tan espectacular que han hecho no es la única porque lo han hecho para otros artistas o para otras celebridades como por ejemplo la de David Bowie o ustedes díganme Freddie Mercury ¿cuántos más que han sido parte de que han recibido su talento? Grace Kelly nos había faltado comentar hizo un encargo de la princesa Grace Kelly aquí tenemos los dientes ah mira fue una pieza que se elaboró dos veces y media más grande del natural y se presentó y se quedó en Mónaco así es ok y cómo los contactaron por ejemplo a ustedes o cómo es que ha sido su trabajo han ido de boca en boca con bueno ahorita está subiendo los dientes verdad pero me refiero que la recomendación cómo ha sido para que lleguen a ustedes bueno es por medio de redes sociales siempre este ahora y la la exponencia ha sido por parte de ese lado ya no es por galerías entonces más bien por ese lado nos han estado contactando también via correo electrónico estamos viendo Pancho Villa esta también se inauguró este año para el gobierno de Milagos ajá es muy bonito porque son una pareja que hacen excelente equipo platicábamos les platicaba yo porque de verdad cómo me impactó Clara ver cómo insertas bello por bello cabello por cabello es un trabajo minucioso de muchísimo amor y paciencia así como tú querido Rubén el detalle del color ¿no? porque mostrabas la diferencia del material a cómo queda ahí el resultado y así es si este es el material la silicona y así sale usualmente el color como pálido y hay que darle unas 15 veladuras de misma pintura ya con color más traslúcido para que dé la apariencia más real y respecto al cabello si se usa una aguja y se coloca uno a uno más donde hay más acercamiento o que se ve pero quisiera comentarles que contabilice más de 120 horas en poner cabello oigan y preguntarles por ejemplo esto es algo que se patenta o que cualquiera que estudie como ustedes artes plásticas lo podría hacer o sea entiendo que a lo mejor esto comenzó en los años 60 ¿cómo se manejaría en el dado caso de que esto tome mayor popularidad y entonces haya más personas haciendo esto? bueno en México hasta ahora soy el único hay escultores en Estados Unidos Australia por ejemplo Ron Mueves el escritor más famoso en imperialismo de ahí te puedes ir encontrando pero no yo creo que más bueno que diferencie es la obra de cada persona cualquiera lo puede hacer claro si puede si o sea es la técnica y no hay derechos exclusivos sobre la técnica si a eso te refieres de lo que se abría es de la obra artística que realiza cada quien en este caso los derechos por fondo de Rubén de la obra que él realiza independientemente es material claro pregunto con respeto y desde la ignorancia la mayoría de las estatuas que vemos son de bronce pero esta no sé de qué material sea dicen silicona pero yo no sé la parte de adentro de qué sea y demás es más difícil o más complicado o más sencillo hacer el hiperrealismo o esculpir sobre bronce es más difícil porque bueno en cuestión del modelado se trabaja diferente por ejemplo esta es una la mano de Vicente Fernández no sé si se llega a notar el trabajo entonces aquí hay que hacer un molde especial que es muy diferente al molde que se hace para el bronce ahora bien aquí en México como no hay especialistas en la técnica pues en este caso nosotros hacemos todo el proceso siendo que en bronce hay personas que puedes enviar ya tu pieza el modelado en plastilina que le hagan molde y te hagan el terminado tal cual ya del bronce yo también desde diferencia perdón yo también desde la ignorancia y desde la admiración entiendo yo digo si observo un trabajo en bronce pues es al sentido de la vista maravilloso pero aquí está el punto a favor del tacto veíamos a Cuquita tomando de la mano a don Vicente en un momento que parecía regresar el tiempo atrás sí pues también nos tocó estar ahí en ese momento y sí fue algo conmovedor impactante también como no sí pues el silicón lo que hace es la suavidad pues de la piel y la pintura de las 15 capas es lo que hace la traslucida las dos cosas hacen que sientas que estás tocando y viendo a la persona ahí presente entonces los vellos la textura igual de la de la por ahí que le está tomando la pierna la mano los vellos de las manos no pues si te da la sensación realmente de una persona si se cuida la estatua de Vicente cuántos años puede durar si se cuida pues hasta yo creo que hasta varias generaciones pero tiene que estar fuera del sol de la lluvia de quemas del polvo pero si puede durar muchísimo tiempo claro y una pregunta por ejemplo el reto mayor cuál ha sido dentro de todas las esculturas que han hecho hiperrealismo para diferentes famosos cuál ha sido así el dolorcito de cabeza digamos que que les tocó pasar no yo creo que en cada pieza por ejemplo conmigo siento que vuelvo a comenzar porque veo cada vez más detalles que tengo que plasmar en la obra entonces en lugar de hacerlo más corto el tiempo al parecer lo hago más largo porque me vuelvo más observando en este caso el realizar algo así para alguien vivo presente que además debe ser un muy especial crítico estamos hablando de Guillermo del Toro cómo reaccionó él qué fue lo que les dijo de su trabajo viéndose al mismo no bueno Guillermo si le gustó pero Guillermo este es muy cómo puedo decirlo es de muy pocas palabras él te puede decir hermoso pero al decirte que tu trabajo está hermoso pues imagínate que lo diga Guillermo del Toro o sea no necesitas que te eche y todo un rollo ¿no? si yo recuerdo que la reposteó y dijo igualito nada más más delgado ahora ¿qué fue primero el toro o los perritos? o sea ¿cómo sucedió esto de que tú Rubén hicieras el diseño de los perritos para la película Pinocho? bueno a él lo conocí por medio de esas esculturas que él no pudo ir porque en ese momento ya iba a ganar el Oscar después creo que al año no me acuerdo cuántos años pasaron me contactaron del taller del Chucho para participar en la película pero por medio de bueno porque Guillermo del Toro más que nada ok qué chulada Rubén Clara ¿qué planes tienes? ¿a quién más van a hacer ahora? a mí me encanta no pues espero después platicar porque sí se vienen proyectos importantes encantante ya dijiste muchas gracias oigan felicidades un aplauso un aplauso a esta pared bravo admiración gracias un gusto saludarlos qué padre buenas tardes gracias buenas tardes gracias Rubén Orozco y Clara Alcántara par de Chipoclub y además muy enamorados saben trabajar en equipo están siempre juntos haciendo un trabajo y no se aburren ¿está bien? ¿tú cómo sabes tanto de eso? yo andaba preguntando ya sabe de su vida y todo oigan vámonos está padrísima la estatua de Vicente Fernández que está en el rancho de los tres potrillos y tiene que estar en una vitrina y en una luz especial para que dure muchos años oigan Ariel López Padilla recientemente se le vio actuando en una pastorela de la escuela de sus hijos pero ahora que José Emilio el hijo de Mariana Levy con quien él estuvo casado ya entró al sea de Televisa fíjate que Ariel le dice yo te apoyo mi chavo bien Ariel López Padilla acudió junto a toda su familia a la experiencia inmersiva de Mundo Pixar y ahí el actor reveló que sus hijos ya están demostrando interés por continuar con su legado artístico mañana tenemos la pastorela y yo no quería participar mucho pero la maestra la directora me invitó a hacer así como ayúdanos entonces me puse a dirigir la pastorela mañana tenemos ya la presentación con los papás y todo entonces es parte de ya vieron que no es tan fácil que hay que regañarlos un poquito no regañarlos pero dirigirlos que se comprometan que respeten que es jugar pero jugar en serio la actuación es un juego pero en serio sin embargo Ariel dijo que apoyará a sus hijos en todo momento incluso ya los está preparando para situaciones complicadas dentro de su carrera hoy hablábamos en el ensayo de lo que es la resiliencia la resiliencia es aprender que hay cosas que no nos van a gustar hay cosas críticas que vamos a poder recibir pero siempre es una forma de aprendizaje cuando las cosas no salen como tú quieres tienes que aprender de los errores y tienes que saber lo que vales tú no importa lo que otros digan de ti si tú llegaste preparado leíste tus aprendido hiciste lo que tenías que hacer no tienes que dudar de ti y esas son las cosas que tienes que inculcarle a ellos finalmente el actor confesó si está dispuesto a apoyar a José Emilio Fernández Levy ahora que el joven está empezando a incursionar dentro del mundo de la actuación ya empieza en enero sí claro yo creo que una persona que en mi caso en lo personal yo crecí con personas que me inspiraron que me guiaron Hugo Arguelles Torlafán tantos maestros que nunca compitieron conmigo al contrario me dieron todas las llaves que fueran posibles para que me enfrentara a este universo que es constante una constante búsqueda abres puertas a veces esta puerta es falsa esta no abres otra puerta este es el camino y tienes ensayo error vas construyendo tu carrera entonces para para si en su momento José Emilio necesita que yo lo asesore con mucho gusto muy buena onda ¿no? pues sí pero también de pronto a la mejor a José Emilio le falta tomar el teléfono y tener el contacto o al revés porque se dice que se hace el apoyo pero pues lo hemos visto más en las cámaras y de pronto José Emilio aunque hay quien diga no pues tiene que afrontar lo que le está tocando vivir y demás pues sí sabemos que sí está muy solito y que necesita de pronto este apoyo muy jovencito muy solito o sea ambas cosas y además el hecho como tú dices o sea no es lo mismo ay te invito ay díganle que lo invito a tomar el té oye eres importante eres bienvenido a cena ¿verdad? oye esto fue en el marco de los universos inmersivos de Marvel de Pixar perdón de Pixar en Santa Fe que dicen que está padrísimo que hubo una buena convocatoria también además y mira también la buena noticia de que sabíamos las intenciones de José Emilio que aquí en exclusiva nos dijo estoy haciendo las pruebas para entrar al al CEA que es el Centro de Educación Artística de Televisa pues que estaba todavía no tenía como el sí asegurado ahora empieza en enero eso es muy bueno ¿no? que padre ahorita hay que felicitar pues sí para que pueda él comenzar su carrera y preguntarle ¿no? también ¿dónde va a pasar Navidad? ya tiene ya tiene por lo menos mediáticas tiene dos invitaciones ahora por otro lado también a veces pasarla en soledad puede ser positiva o sea no precisamente tiene que ser son fechas importantes pero no o sea si no la tienes que forzar también y puedes pasarla bien contigo misma yo creo es mi consejo mira que se pida una buena cenita yo creo yo siempre he pensado que la vida es mejor acompañado yo y la Navidad pues híjole sí pero cada quien toma decisiones de su vida eso sí oigan pero bueno hablemos ahora de Bárbara Torres porque nos dio una entrevista y ahí habló sobre Betina ¿qué tiene que ver Betina? pues que juntas estaban Betina Salazar que tiene el personaje de Olga Zana juntas estaban en la obra de Al Haberno con los Pastores y entonces se dijo que Betina había sido pues sacada de la obra en medio de varios problemas porque ella había dado una entrevista para un medio de comunicación entonces dentro de supuestamente de la producción le dijeron que por qué había hecho esa entrevista entonces se dijo pues porque me buscaron y listo no pues tienes que ver a quién nosotros le vamos a dar las declaraciones de lo que estemos haciendo conforme a la obra y tal y que supuestamente le habían dicho es que nada más te buscan por el tema de tu enfermedad la discusión de el cáncer ustedes recordarán que tiene o tuvo un cáncer más bien tuvo un cáncer de mamá y bueno pues entonces dice Bárbara que esto sí pasó a ver veamos Bárbara Torres opinó sobre la salida de Betina Salazar de la puesta en escena al Haberno con los Pastores luego de que la actriz denunciara malos tratos por parte de gente de la producción no hubo un abuso hubo un comentario desafortunado por parte de una persona que estaba en la producción este sí es un tema que realmente se tiene que solucionar según tengo entendido este sí se van se van a poner ahí de acuerdo para solucionar este tema fue un comentario bastante desafortunado este y desgraciadamente sí son esos comentarios que se hacen que que no colaboran este hoy por hoy este tenemos que tener bastante bastante empatía con la gente sí este pero yo ya he hablado con Betty pues yo soy súper amiga de Betty la verdad este hablé con Memo este Memo sí se dio cuenta que fue un comentario desafortunado y que va a hablar prontamente con Betina este así que si Dios quiere gracias a Dios ya se va a solucionar todo el tema Torres dijo estar segura de que las cosas entre los involucrados en dicha situación pronto tendrán una solución pues yo la verdad ya ahí ya tanto ya no no te puedo contar tanto de cómo está el tema este yo te digo que hablé con Betis yo soy amiga de Betty este y también soy amiga de Memo soy conocida de Memo este yo he hablado por las dos partes este Memo sí se dio cuenta que fue un comentario desafortunado este y que va a hablar con Betty me comentó este y Betty pues obviamente sí por todo lo que pasó y todo yo también soy una persona que pasé por el tema del cáncer por parte de mi mamá entonces también es muy entendible ese ese comentario que sí que sí que a uno que a uno le duele la verdad este pero pero con Betty ya este hemos hablado finalmente la actriz dijo estar en pláticas para el próximo año arrancar un proyecto junto a Betina Salazar además de que lanzará su monólogo titulado La culpa es de las hormonas yo estamos preparando yo estamos preparando un show para hacer para el año que viene si Dios quiere este que queremos que ser tres mujeres que andemos dando vuelta por ahí en el escenario a ver a ver a ver si lo logramos a ver si lo logramos este y ya empezando te digo este año que viene con La culpa es de las hormonas que espero que me vayan a ver para que se rían un rato porque ustedes también tienen hormonas ¿eh? y tú tienes bastantes de todo de las hormonas se saca provecho de las hormonas son una cosa que te estresan pero al fin y al cabo son buenas ah claro pues aquí lo que llama la atención es que dice con respecto al conflicto con Betina que esto se iba a arreglar pero Betina ya no está en la obra Betina ya renunció ya renunció que porque la persona que la insultó me dijo Betina me lo contó en un programa de YouTube que le dijo es que a ti nomás te entrevistan porque tienes cáncer sí por eso decía este comentario desafortunado y como no pues está tremendo y como arreglaste eso aparte o sea si ya lo dijiste por una disculpa no pues sí pero imagínate seguir trabajando ahí no cualquiera y está en su derecho también de decir sabes que hasta aquí llegué no pero ni una ni la disculpa ni llegó aparte la disculpa no llegó yo creo que si estuvo fuera de lugar ahorita ahorita viene parte del elenco viene el productor y director Pepe Suárez habrá que preguntarle a Pepe ¿no? sí ambas versiones y Pepe Magaña también aquí estará que el compayazo anda ahí atorado en el tráfico es que si hoy está de locos no lo vayan a atropellar al compayazo lo ven ahí en la calle córrele compayazo oigan miren y hablando de ahora vámonos a otro punto Ana Patricia Rojo ella muy hermosa ella mamá de unas niñas muy bonitas que además ya están en la preadolescencia y Ana Patricia nos platica de lo difícil que es justamente pasar este proceso de la preadolescencia de la pubertad con sus hijas y también es muy solidaria con la actriz Elvira Moncel quien ha expuesto lo difícil que es para ella conseguir trabajo porque no figura mucho en redes Ana Patricia Rojo acudió como invitada de honor a la experiencia inmersiva de Mundo Pixar y ahí la actriz reveló cómo está viviendo la pubertad de sus hijas que no estamos en esa transición todavía estamos justo en el estamos justo en ese cambio de la adolescencia es una etapa nueva y pues la estamos descubriendo las tres juntas ¿Ha sido complicado en eso? Pues no complicado no si hay cambios si hay cosas nuevas para las tres pero pues una base de nuestra relación ha sido siempre la comunicación el respeto mutuo y entonces yo trato de hablar con ellas de que sepan que las apoyo que las respaldo y que si bien no las quiero asfixiar o estar con ellas todo el tiempo saben que siempre estoy volando a su lado y que cuando volteen ahí voy a estar para lo que necesiten De otro lado Ana Patricia opinó sobre la situación que enfrenta su compañera y amiga Elvira Moncel quien denunció que no tiene trabajo desde hace seis años Mira la verdad es que no sé porque no la he oído no sé cuáles sean sus circunstancias no sé cuál sea el lugar desde el que ella está hablando y pues en general a mí no me gusta juzgar ni meterme en la vida de otras personas ni opinar de lo que no sé Al parecerse quejaba porque decía que no le dan trabajo por el hecho de que no tiene muchos seguidores en redes sociales Ay pues no no sabría decirte la verdad es que creo que cada persona cada caso y cada circunstancia es distinta Sí, el mundo nos ha cambiado nos cambió a todos el hecho de que la televisión ya no sea ni lo que era en el sentido de cantidad de gente que la veía ni la preponderancia que tenía que hayan surgido las redes que nos cambió el mundo y sí efectivamente todos hemos tenido que adaptarnos de una u otra manera Finalmente Ana Patricia compartió si ella ha sido víctima de la misma situación que denunció Elvira al ser cuestionada sobre cuántos seguidores en redes sociales tiene para conseguir trabajo No, pero sí me ha pasado que en audiciones te preguntan cuáles son tus redes sociales a lo mejor no necesariamente qué cantidad de seguidores tienes pero sí te preguntan y supongo que lo verificarán No, no lo sé La sonrisa de Ana Patricia Rojo hablando de esta transición que a mí todavía no me llega que tú ya lo viviste Gus pero supongo que debe ser difícil y las bases que tú tengas con tus hijos tengo entendido en la niñez pues van alivianándote el camino en esa transición de la preadolescencia y hablando de Elvira Moncel pues claro pasa mucho este fenómeno de las personas muy famosas en redes sin una trayectoria artística y personas con una gran trayectoria artística sin figurar en redes también aquí lo que pasa es que Elvira Moncel por supuesto que es una actriz una gran actriz pero no le ha entrado a la onda de las redes sociales y creo que el día de hoy se exige que estés en ambas nos guste o no nos guste al habernos los pastores es el título de una pastorela que se está presentando en el teatro 11 de julio y me da mucho gusto darle a más cordial de las bienvenidas a los pepes uno de apellido Magaña y otro de apellido Suárez bravo 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 como quien dice como quien dice somos José José y él canta igualito bienvenido gracias por estar aquí y el compañero donde lo dejaron está en el tráfico neta él vive lejísimos de aquí vive por la villa y viene de rodillas por las fechas él como vivió ahí desde la primaria siempre fue de los primeros Juan Diego y todo eso de las pastorelas de veras ya se la sabe pues para la vernos está bien digo la obra así no se dice a la vernos los pastores a la ver se las tienen que anunciar Pepe Suárez es tu obra tú eres el productor si estoy obrando ahorita con esta con esta pastorela fíjate que la escribí desde el 2016 para hacerla en Los Ángeles y no pude en 2017 la registro de ahí me me mandan a Miami me cambian a Miami para hacer después de 19 años una telenovela y obviamente ahí no podía y luego viene la pandemia no antes me fui a Mérida me invita a espejer él rentaba un teatro allá en medio y ahí sí pusimos Carlos Espejel y ahí sí la montamos pero allá se llamaba al averno los pastores que abres a la ver sí porque porque en las redes sociales hablando de las redes sociales todo el mundo escribe ALV entonces dije ah pues esto está padre suena como ALV eterno los pastores pero ya tiene un rato además la tuve que hacer para Estados Unidos luego yucatequizarla y ahora mexicanis chilangizarla eso te iba a decir que tanto has ido adaptando mucho de eso nos encargamos nosotros además y luego cuando entran los actores aportación pues a cambiarle otra vez sí oye Pepe elenco ¿quién está en este elenco? es un elenco de personajes no de actores está el compayazo que hace un diablo Excelsa no es bárbaro va de Excelsa todo el tiempo está Homerito también Carlos Ignacio pero va de su personaje que tiene el tío Carlos el tío Carlos de la familia de 10 la Pepis que te voy a ir ¿qué eres tú? que soy yo fue mi mujer que fue tu mujer todos los todos los personajes de veras la Pepis anduvo con Gustavo a las 4 de la mañana no de veras sí a las 4 de la mañana le hablaba cuando echaba sus whiskeys le hablaba te puedo ir a ver ábreme ¿con esa voz? sí a las 4 de la mañana se te va cerrando la garganta con el hielo más ronquita es una obra de personajes que interpretan a pastores ángeles y y demonios y tú produces diriges y actúas no pero es que yo produzo dirijo no quería actuar no era para mí pero ya lo haces pues sí lo tuve que hacer porque había otros compromisos es muy difícil conjuntar a tantos comediantes sobre todo en esta época porque todos ellos tienen shows entonces de repente dos semanas antes tómala que se me va un actor entonces tuve que hacer el arcángel pero estoy buscando uno y fíjate que tú vas muy bien no no es que es algo con película ahora ya es un ángel ¿qué es? ya es un ángel antes no antes de que daba el diablo ahora es un ángel mi amigo sí oye Pepe ¿y hace cuánto que no vives en México? porque tuviste 16 años ¿qué curioso? ahora estás de bracero en México sí porque no tengo nada aquí apenas estoy reactivándome de hecho hace un año tuve una cirugía en la pierna y todo tuve que ir y mis terapias y todo tenía que estar yendo porque aquí no existo todavía ¿eres ciudadano americano? sí hace 10 años si no me ven más rubio claro es obvio con mis ojos déjame un próximo eres muy creativo de hecho recuerdo este canal que abriste en YouTube con todo tu material creativo y te sacarán los ojos tus aguas sí eso lo hice ese fue mi trabajo dímelo a mí dímelo a mí dímelo a mí de un ojo al gato y otro al garabato durante la pandemia pues encerradito me compré un pantalla verde me compré unas lámparas estas de led todo por internet y ahí es que llegué y me dice espejel vamos a hacer chistes y entonces traía yo el ego así ¿no? vengo de dirigir dos de los canales más importantes de habla hispana en Estados Unidos ¿cómo me voy a poner a hacer chistes en internet? pues termina haciendo chistes claro sí pero no así o sea todos si ven si ven los sketches ¿cómo se llama? se llama Pepe Suárez es políticamente incorrecto entonces son 17 personajes 16 programas de televisión completos con comercial con corte a comercial y todo pero cuando René Franco los vio me dijo si sacas 16 programas en 16 semanas ya y no vas a hacerte viral corta todos tus sketches y venlos sacando de a poco ¿no? entonces tengo material como para unos 5 años para que esté saliendo todo pero sí sí fue mi entretenimiento ahora para la siguiente pandemia te vamos a hablar oye Pepe a ver acaba de ocurrir un asunto sensible con Betina Salazar que además la queremos mucho la sentimos todos la queremos es una muy buena amiga y comediante también y si no la lastimó a ella y creo que lastimó a mucha gente que padece esa enfermedad ¿qué pasó? tú como cabeza del elenco ¿qué pasó? teníamos una entrevista con Luis Magaña un Zoom Pepe Betina y yo y no entró no llegó al Zoom entonces bueno hicimos Pepe y yo la entrevista y yo hasta ahí me quedé a los dos días de esto bueno antes de la persona de la que están hablando es mi gerente de producción entonces es una persona muy conocida también en el medio tiene problemas muy fuertes en su casa él mantiene a su madre y a su hermana que son totalmente discapacitadas él es un señor ya de 70 y tantos años tiene una enfermedad grave él también y ahora con diciembre se le ha venido mucha carga de trabajo porque los productores de teatro lo contratan para que lleve a las estrellas a las alfombras rojas no estoy disculpando estoy solamente platicando el background de lo que ocurrió este señor está bajo mucha presión además que es un hombre mayor y enloqueció cuando vio que que Betina no entró al Zoom la llamó y le dijo literalmente ahora hay dos versiones si le dijo lo que le dijo pero él me explica que ella se fue a otra entrevista cuando vio que no entraba al aire se fue a otra entrevista con una revista de chismes amarillista entonces él le decía en lugar de estar en una entrevista con los dos actores de la obra controlada en donde vas a hablar de la obra te fuiste a una revista que lo único que quieren para lo único que te quieren es para hablar de tu enfermedad solamente te quieren ver para eso y preguntarte sobre eso repito una vez más no lo exculpo si supieran mi background también a los dos días llegué ella me dijo Pepe quiero hablar contigo yo pensando en que se iba otra vez porque faltó a varios ensayos porque tiene trabajo ella también entonces dije ya se me va a ir otra vez y se suelta a llorar y dije bueno tampoco es como para llorar si me vas a pedir un permiso entonces cuando me platica me lo platica del lado de ella que este señor le dijo solamente te van a preguntar por tu enfermedad además diciendo la palabra que no la digo porque a mucha gente le produce entonces claro ya me contó su historia yo estoy viviendo personalmente en mi familia dos historias mi padre falleció hace menos de un mes entonces lo lamentamos entonces pues la abracé no lloré porque si lloraba yo también y vaya que estoy pero yo no he podido llorar a mi padre todavía entonces la entiendo perfectamente la abracé y tomé la decisión que se debe de tomar en este caso sobre todo porque yo viví este tipo de situaciones en Estados Unidos ok hasta ahí lo dejamos hacemos una pausa tomó la decisión que tenía que tomar ahí nos quedamos sobre todo porque yo viví este tipo de situaciones en Estados Unidos regresamos que pasó con Betina Salazar regresamos una pregunta está la presencia estelar de Pepe Magaña y Pepe Suárez de Alaverno no dilo bien dilo bien Alaverno Alaverno venga 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 Alaverno no los pastores ya 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 los pastores sin aire ya tomaste la decisión que tenías que tomar cuál fue Pepe Suárez pues separar a este señor de su cargo ofrecerle a Betina una disculpa que se quedara ensayamos más de un mes entonces le dije ya no va a estar él no te preocupes lo tengo en otra área que no tiene nada que ver con elencos ni nada pero pues perdí dos buenos elementos al mismo tiempo ella no quiso no quiso quedarse pero tiene razón ella ella tiene sus razones y está a gusto lo que hizo créenmelo yo estoy del lado de Betina porque es mi amiga de años y la verdad cada quien está en su lugar y espero que se hayan pedido disculpas es lo que yo espero como debe de ser porque es una mujer y es algo muy serio pero aunque fuera un hombre sabes que mi gusto estamos muy contentos en Alaverno los pastores porque el fin de semana el fin de semana pasado que estrenamos fue una gran sorpresa la gente se ríe desde que empieza la obra hasta el final y eso ese logro es para festejarlo porque está padrísimo la verdad es para toda la familia para toda la familia eso es muy importante a pesar del título no todas las pastorelas son para toda la familia esta sí y la gente la pasa muy bien el compayazo que tiene su mamá de que es muy grosero pero si el título de la obra uno diría que pero es Alaverno sabe lo que es Alaverno el infierno sí al infierno los pastores y la PEP dice es una diablita junto con el compayazo solamente hay una palabra altisonante solo una que está en el momento que debe ser y quien creen que la dice quien el arcángel o sea yo está super medido no hombre hay doble sentido pero no hay vulgaridad de verdad pueden ir con toda la familia la gente la pasa bien yo traigo así a todos para que no hayan oye Pepe y además traes un elenco por ejemplo el señor Magaña tiene 35 años que no se baja de la tabla teatral o sea está constantemente haciendo teatro cuando no lo produce él es elenco o si no está dirigiendo 45 menos 3 porque me fui a a Houston de vacaciones no no es Houston bueno bueno al reclusorio a Reno otros dirán a Reno a Santa Marta pues o sea tiene toda la vida en las tablas teatrales y digo tú como director lo notas sí claro con él y con todos todos tienen su trayectoria no pero es que déjenme decirles algo todos los actores ahí sí excepto Betina pero todos los demás son de carrera de actuación son de arte dramático han estudiado mímica incluso con con profesores extranjeros y tal entonces sí ustedes nos ven haciendo comer el compañero es de filosofía y letras sí sí todos todos son actores de carrera profesional yo siempre lo he dicho primero para hacer para patinar en hielo haciendo de un payaso que se cae y tal primero tienes que saber patinar en hielo primero son patinadores profesionales es lo mismo lo que pasa es que en México demeritan mucho a los actores de comedia nos demeritan mucho y no la comedia no entra en los canales de televisión y tal ups ya lo dije este ahora pero la gente la gente lo pasó muy bien cuando se presentan donde se presentan vamos estamos ya de ya en el teatro 11 de julio que está en Doctor Vertis entre Shola y La Morena hay de todo hay metro hay de todo hay valet parking viernes, sábado y domingo sí los viernes una función 8.30 de la noche para que lleguen por el tráfico sábado 6 y 8.30 y domingo 6 de la tarde de verdad para toda la familia y no se van a reír eso sí se los prometo corta temporada se van a carcajear corta temporada sí desgraciadamente es que tenemos Pepe Suárez perdido la onda de tu vida con tantos años que ibas en el extranjero estás casado viudo divorciado tienes hijos no soy Gustavo no 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 si no los veo se me fueron muy jovencitas cuando les da chilaquiles le dice chilaquiles no son franceses no gringos chilaquiles 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 ¿y sigues en pareja Pepe? ¿cómo? ¿sigues en pareja? tengo ahorita una perrita que me ¿qué te hacen los mandados? si yo queda como me rompí la rodilla pues cuéntanos no pues ya no nos da tiempo tenemos que anunciar la obra ¿pero cómo se dice? a la verlo los pastores viernes, sábado y domingo gracias por estar aquí viernes, sábado y domingo teatro teatro 11 de julio teatro 11 de julio son precios populares desde 350 pesos así que super bien hay descuentos a adultos mayores a niños a niños menores de 8 años si hay descuentos en boleteras específicas jueves de 2x1 en la boletera también así que se van a reír y el compañero si va a estar claro no lo crucifices el pueblo no verdad gracias por estar aquí pero no se vaya nadie tiene algo que decir finalmente le dictaron la prisión condenatoria al policía que asesinó a Octavio Ocaya a nuestro querido Benito y bueno fue una lucha de más de 2 años de la familia Pérez Ocaya para lograrlo en contra de todo de la fiscalía de la policía que les pusieron Pérez y les pusieron muchas cosas en el camino Berta Ocaya te abrazo con mucho gusto y también al abogado Francisco Hernández felicidades Francisco bravo bravo ¿cómo están? muchas gracias muchas gracias Francisco buenas tardes ¿cómo están? pues mira la verdad es que muy emocionados yo quiero hacerte un comentario que te hice de hecho al inicio porque fue precisamente en tu programa donde dijimos yo me atreví a decir pues sí lo asesinó el policía que tuviste la premisa para nosotros obviamente el reconocimiento siempre va a ser para la familia Pérez Ocaya porque en este país como tú lo acabas de referir no es sencillo acceder a la justicia hay muchas trabas incluyendo algo que no comprendo de nuestra sociedad una parte de la sociedad porque no es toda que en lugar de ofrecer apoyo a las víctimas pues realmente los atacan y detienden a los agresores los justifican tenemos que cambiar eso yo creo que este caso en Expor Humanitas nos enorgullece todavía más porque le puede dar un poquito de esperanza a todas aquellas víctimas que se encuentran hoy luchando por justicia y decirles que incluso teniendo todo en contra se puede obtener justicia claro todo cambió a raíz de que el exfiscal renunció y de que llegó el nuevo que ya tuvo otra mentalidad de más apoyo que seguramente se hubiera quedado el otro fiscal hubiera seguido entorpeciendo la labor que ustedes hicieron ¿no, Berta? Claro, por supuesto Gus, así es como dice ahorita el abogado Francisco es otra mentalidad la que tienes que tener mucha apertura para este tipo de situaciones y no tratar de tapar el sol con un dedo Abogado ¿por qué no le han dictado sentencia 5, 6, 7, 50 no sé el tiempo que el juez decida a este policía ¿por qué no? Bueno lo que pasa es que la sentencia comprende diversos documentos el primero y está así en el Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente tener el fallo el fallo que dice que más allá de toda duda razonable se encontraron los elementos para acreditar la responsabilidad en este caso de Leopoldo N por los delitos en grado de autoría por cierto muy importante de los delitos de abuso de autoridad y de homicidio posteriormente la jueza tiene que validar todo lo que nosotros dimos para decir ¿sabes qué? que le tocan 15, 25, 30 años de condena y además tiene que validar también lo que corresponde a la reparación integral del daño que es todos los gastos que se hicieron tanto de parte de la fundación como de la familia peritajes etcétera traslados etcétera que tiene que pagar esta persona y en su defecto también tiene que entrarle de manera subsidiaria al municipio de Porto y Planiscal y que aquí hay que recordar que el municipio tendría ya que haber reparado el daño porque la recomendación de la CNDH salió desde abril y la recomendación dice repárese de manera integral de manera inmediata el daño y es fecha que pues apenas nos estamos poniendo de acuerdo con la alcaldesa a ver cuándo nos recibe para saber qué procede con ellos como cuánto les debe más o menos el asesino híjole mira la cantidad es bastante grande pero ahí nosotros no quisiéramos bueno déjame decirte otra cosa no podemos decir a cuánto asciende porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México el viernes pasado se negó a darle a la familia el dictamen la resolución al que tiene derecho donde viene ese dato no sabemos la verdad es que no quisiera yo sé que la maestra Delfina es una buena persona pero a veces no saben quiénes son los que se quedaron en los puestos pero de hecho estas personas de plano directamente le dijeron a don Octavio a Berta no les vamos a dar la resolución aunque sea su derecho porque se los llegó a Utilán todavía seguimos enfrentando ese tipo de situaciones que México no lo amerita y mucho menos las víctimas de este lado le saluda Erika González a ambos y Berta preguntarte sobre esto que decía ahorita el abogado de cómo puede haber personas o comentarios que todavía defiendan al agresor y debe ser bien complicada esta parte Berta donde la familia puede enfrentarse a comentarios como los de que si Octavio había tomado y que estaba huyendo y demás recordarles que esto no justifica nada de lo sucedido porque no tenían por qué actuar así tanto que ahora está la resolución y hasta la iniciativa de una ley entonces yo te escuchaba hablar de esto porque si a lo mejor había alcohol pero porque estaban en su derecho pero porque estaban haciéndolo como con con las precauciones o con las debidas este implicaciones de una fiesta de unos jóvenes hola Erika un gusto saludarte si efectivamente que bueno que tocas ese tema porque fueron muchos los comentarios siguen siendo y serán toda la vida pero no cabe duda que lo bueno mata lo malo y en este caso no solamente fue dicho por nosotros hoy por hoy un juez encontró a esta persona culpable porque no tenía absolutamente nada que ver una cosa con la otra el ser un adolescente el ir conduciendo un vehículo el estar ese día planeando una carne asada el sumir una cerveza dos cervezas tres cervezas las que fueran no eran motivo para que este policía iniciara una persecución y lo privara de la vida hoy por hoy demostramos todo lo contrario y pues como lo dijo mi papá en un inicio callamos la verdad muchas bocas berta francisco felicidades pero es difícil decir felicidades nuestra admiración por este logro y preguntar sobre este juicio yo creo que sin precedentes porque 80 testigos y además la declaración contundente de los testigos acompañantes de octavio caña que llegan también en calidad de testigos protegidos que esto determina también a favor de la justicia esta situación bueno si de hecho fueron 80 los ofrecidos pero a final de cuentas determinamos ya en el transcurso del juicio oral que algunos de los testimonios eran sobreabundantes también algunas de las pruebas entonces terminamos en 33 pero también le agradecemos a todos los testigos que si fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón con nosotros sí como tú lo acabas de decir para nosotros fue un momento clave estábamos muy nerviosos Berta y tu servidor cuando estábamos esperando el fallo y el darnos cuenta que todo el trabajo que se hizo tú mejor que nadie lo sabes todo lo que tuvimos que enfrentar pues obviamente para nosotros fue el escuchar se declara culpable usted sí lo hizo de los dos de los dos delitos pues la verdad es que pues vaya para todo lo demás como dicen le hiciste una tarjeta de crédito que no voy a decir el nombre oigan una última pregunta en esta entrevista ¿por qué huyó Octavio? ¿tenía miedo de ser secuestrado? ¿pensó que lo iban a asaltar? ¿o qué le dio miedo? ¿qué le refieren los dos testigos que iban con él en el carro? pues mira ahí hago como tú quieras no adelante adelante abogado por favor la verdad es que en el Estado de México yo que soy mexiquense te puedo decir que todo ese corredor la situación está muy peligrosa pero lo que también dijimos en el juicio y lo que también requirieron ellos es oye Gustavo si te están siguiendo y te están disparando tú te detendrías es obviamente que es obvio que estas personas no quieren detenerte para levantarte una infracción ¿no? se acreditó que precisamente estas personas Leopoldo y Gerardo pues jamás siguieron los protocolos pero como lo dijimos desde un inicio si tú vas tomando en tu vehículo que te pongan una infracción ¿no? es más te tendrían que por el artículo de 6 constitucional no te pueden molestar de tus posesiones pero si fuese el caso que te pongan una infracción pero aún así hay un chorro de protocolos en los cuales dicen pide auxilio etcétera etcétera no hay nada que justifique nuestro derecho que te disparen porque además imagínate lo comentamos en el juicio si en los campos de tiro de preparación de los agentes policiales con todo ¿cómo se llama? controlado llegas a fallar con una 9 milímetros con un fusil claro oigan aquí algo que quede muy claro cuando chocan porque el defensa la patrulla a la camioneta que venía manejando Octavio Ocaña lo bajan y lo asesina el policía de un tiro ¿es correcto eso? ok es devastadora esta respuesta muchas gracias parece ser que el abogado ya se desconectó agradecemos a ambos pero es correcto gracias Berta te mando un abrazo nos sentimos mucho abogado gracias viernes de numerología con Alejandro Fernando que ya ha ido creciendo ya no nada más aquí ya te ves la estrella de TV Notas me da mucho gusto Alejandro bienvenido buenas tardes ¿cómo estás? muchas gracias bien hallados todos muy contentos como siempre de estar con todos ustedes bienvenido amigo señor numerólogo veo que tienes ahí pues micro sismos 2023 y Geraldine Barran arráncate amigo ok bueno esto no debe de sorprenderte a ti porque lo hemos venido anunciando desde marzo correcto luego en mayo que dijimos que íbamos a tener noticias de que iban a aumentar estas vibraciones y estas sacudidas estos movimientos de tierra a partir del mes de diciembre y que tenían mucho que ver con la actividad volcánica y los procesos políticos sociales económicos que iba a empezar a atravesar el país y toda América entonces lo hemos dicho desde marzo lo hemos dicho desde mayo lo anunciamos también con la actividad solar el día 30 de noviembre dijimos que México es el pueblo del sol correcto México es el pueblo del sol y de la luna es el valle del anáhuac anáhuac quiere decir tierra rodeada de agua México quiere decir el ombligo de la luna y aparte pues nosotros llevamos nuestros registros por un calendario una piedra solar que se basa en los ciclos del sol para determinar diferentes etapas o diferentes situaciones imagínense ustedes sino lo que sucede en el sol repercute en nuestra tierra entonces habíamos dicho que a raíz de estas explosiones solares íbamos a tener movimientos de tierra íbamos a tener sacudidas fuertes todo el mes de diciembre está publicado en tu canal está publicado en mis redes sociales donde finales de noviembre habíamos advertido de estos movimientos y habíamos dicho también que los famosos microsismos se iban a incrementar que tuviéramos paciencia que tuviéramos calma sobre todo porque estos movimientos se iban a intensificar y habíamos dicho también que tenían que ver mucho con lo que sucede en el sol se acaba de formar un agujero tremendo a raíz de estas explosiones solares del 30 de noviembre y lo habíamos interpretado también que estas explosiones íbamos a tener noticias e íbamos a tener imágenes de la NASA que habían sucedido situaciones tremendas en el sol y ahí tenemos el agujero inmenso que se acaba de formar entonces este agujero lo que va a traer son fallas en telecomunicaciones los famosos apagones y desde luego los movimientos de tierra hay muchas especulaciones si es por los mantos acuíferos si es porque están construyendo cosas si es esto tiene que ver con la actividad de los volcanes incluso en tu canal habíamos mencionado que y lo mencionamos en mayo que se iba a empezar a especular sobre el nacimiento de un volcán es verdad aquí en el centro del país entonces esto tiene que ver mucho con la actividad volcánica y habíamos interpretado también a principios de año que iban a haber hundimientos de tierra y surgimientos de nuevas porciones de tierra entonces no debemos olvidar son islas o el surgimiento de volcanes puede ser en México o puede ser también recordemos que México es el centro del universo el ombligo de la luna entonces cuidado y si lo es bueno yo no tengo la verdad absoluta pero nuestra cosmovisión nuestra tradición nos dice que es el centro del universo entonces imagínate si el centro del universo se está cimbrando lo que le espera al mundo y lo que le espera a México en cuestiones de reformas políticas sociales y económicas es el año 8 el que está por entrar entonces es el año de la transformación y de digamos la estandarización forzada obligada quieras o no vas a tener que entrar a un nuevo sistema y la tierra se resiste debemos preocuparnos porque cuando decimos micro sismos ah ok micro pero tenemos que estar alertas por algo más grande bueno estos micro sismos están acompañados de estruendos y quien los ha vivido se escucha una cuestión tremenda como si fueran explosiones debajo de la tierra entonces más que un micro sismo vienen muchas situaciones detrás es un agotamiento de la tierra y también es como un reclamo como un llamado a todo lo que se está haciendo y aparte tiene que ver mucho con la actividad volcánica y lo hemos advertido desde que inició este año el volcán nos iba a estar bañando de ceniza continuamente pero por ejemplo es cuestión de que nosotros estamos provocando esto por la misma pues explotación de recursos o el la cuestión de fragmentar nuestra propia tierra desde luego y es un llamado de atención porque estos micro sismos están anunciando un sismo mayor y lo habíamos interpretado desde inicios de año cuidado y habíamos dicho que la actividad en el sol este hueco que se generó este hoyo que se generó en el sol va a traer un 2023 de fuego y de viento perdón un 2024 de fuego y de viento tremendos como nunca entonces ahí vienen las sacudidas los movimientos de tierra la actividad volcánica y es una advertencia también entonces pues hay que estar prevenidos porque estos micro sismos van a ir aumentando de intensidad hay no ay dios híjoles que alarmante pero bueno así es la número lo que eso dice y Geraldine Bazán es actriz bueno relajándonos un poco con Geraldine Bazán tiene la letra G y tiene la letra B la letra G es en este caso ambición vanidad viajes reconocimientos títulos gloria es decir nacemos para ser reconocidos para ser adulados entonces hay mucha vanidad hablo de la letra G en este caso la letra G representa vanidad mundo entonces para ella este es un año 5 puede que la suerte haya ido en contra pero ya empiezan los efectos del año 6 el año 6 es el amor el compromiso el trabajo y cuál es el año 6 el 24 el 24 entonces vamos a tener muchísimo trabajo propuestas a lo mejor vienen series nuevamente regresar a la actuación y va a volver a dar mucho de qué hablar en la cuestión sentimental de compromiso y sobre todo lo más importante laboral porque tiene dos propuestas que la van a volver a poner en el centro de la atención como que ya nos habíamos olvidado un poco de sus capacidades de sus habilidades y nos estábamos yendo más a la vida personal entonces ella en este año decide demostrar quién es que no necesita de nadie y que si el amor llega a ella pues bueno es un agregado o ya llegó está llegando está llegando está llegando entonces ella nos va a demostrar que esto es un agregado a todo el trabajo que está por venir entonces son dos propuestas muy buenas en las que vuelve otra vez a recordarnos quién es a ganarse nuevamente el corazón y la atención de los espectadores y la cuestión sentimental va a pasar a segundo grado porque vamos a estar vinculados a el trabajo a su regreso y es como la cereza en el pastel oye y la B de Bazán la letra B quiere decir que ella no necesita de nadie que ella se siente completamente digamos que ella está completa no necesita o sea no necesita que está rogando suplicando o no necesita del amor el amor va a llegar con una persona que en algún momento la complemente por eso es esto si se dan cuenta la letra B son como dos C's invertidas que son dos vacíos dos huecos pero aquí está una línea vertical que nos dice yo soy la fuerza yo soy el todo entonces lo demás es un agregado podemos tener noticias de compromiso trabajo resurgimiento estabilidad es un año maravilloso para el 2024 a partir de ahorita porque recordemos que los efectos del 2024 ya están desde el primero de diciembre y suponiendo suponiendo nada más si la persona en cuestión su inicial fuera G también bueno aquí si tenemos una G estamos complementando porque es vanidad orgullo experiencia determinación y volvemos a lo mismo entonces tenemos el complemento perfecto el vacío de dos personas que se complementa en algún momento y la G siempre es vanidad y eso en el caso por ejemplo aquí tenemos el 3 tenemos un 9 y tenemos un 3 también en este caso son los múltiplos de 3 que los tiene muy marcados entonces la letra G cabe muy bien en esta situación en el caso de ella es triunfo y significa eso reconocimiento vanidad y buscar el complemento perfecto entonces el 2024 contrario que ya después hablaremos de eso al 2023 es el año de compromisos esporádicos de repente se casan en secreto de repente se comprometen en secreto y aparte viene así como un baby boom de embarazos 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 entonces ella entra en esta situación de digamos de sanación de curación y de encontrar a su complemento perfecto que bueno por ella bien pero no se ve boda para el 2024 compromiso tal vez pero primero el trabajo porque aquí somos muy inteligentes somos muy pragmáticos antes de la cuestión sentimental está nuestra situación económica laboral y profesional y eso es muy bueno oye amigo antes de que te vayas y cambiando de tema para la noche el 24 de diciembre que se tiene que poner la gente para que lo vaya previando desde ahorita para la noche del 24 de diciembre usar colores blanco negro y plata todo lo que tengan de plata todo lo que tengan emplateado si es plata legítima mucho mejor entonces conjuntos florales rosas blancas noches buenas blancas elementos plateados regalar plata tener monedas de plata en la mesa o monedas plateadas porque esto va a asegurar el dinero la sustentabilidad en este año que puede ser de crisis y que es lo que no debemos usar para esa noche no debes poner tierra en la mesa es decir macetas en la mesa y tampoco usar colores extravagantes o llamativos colores serios azul marino negro blanco y plata no rojo no verde exactamente por esta ocasión no rojo no verde porque el rojo y el verde lo van a usar todos pero nosotros estamos iniciándonos en otra situación entonces buscamos la sustentabilidad el blanco y el plateado el invierno más cruel que nunca el mundo se viste de blanco púchales más frío gracias amigo hasta luego gracias un fuerte aplauso de Alejandro Perrondo miren les quiero contar rápidamente que ayer me lancé a ver la obra donde participa mi sobrina Imelda Tuñón esta obra que se llama La Navidad de Job está interesante porque es una propuesta distinta sobre la versión del viejo testamento del personaje bíblico Job ahí se ve ella hace un papel muy distinto al que hizo recientemente La Sirenita que es como debuta en teatro aquí es malvada sensual tremenda miren nada más canta está cantando todo el elenco canta maravilloso canta en vivo y van a tener una muy corta temporada es la segunda presentación de cuatro la próxima creo que es el 21 de diciembre y el siguiente el 11 de enero en un foro chiquito muy acogedor de la colonia Nápoles la Navidad de Job y mira muy contenta estaba muy feliz ella su niño lo estaba cuidando Maribel me contó y pues nada que está y como la ves en esta faceta actoral ahí va mira aquí están las imágenes hablando por sí solas es muy sensual está mostrando una faceta distinta a mí sí porque me parece que se ve muy distinta como la vimos en la sirenita y está aceptando está aceptando un papel muy distinto y además está fogeándose en el teatro pero según tú pues exacto vas agarrando como se dice tablas y eso fue algo que la misma Maribel Guardia que fue la primer función le señaló muy acertadamente no que se fogee que se que se que se fogee que participe en este tipo de proyectos y que vaya agarrando camino que bueno porque además ella vino aquí con nosotros a presentarse cantando entonces lo que le gusta y creo que el teatro le va a dar todas las herramientas y además está cantando grupero cambiando el ya no es que hip hop que era lo que vino a cantar aquí cuando vino la primera vez ah pues hay novedades con esta chica oigan buen fin de semana que descanse en especial que descanse usted mañana tenemos al fin de primera mano también tenemos sábado y domingo memoria del minuto que cambió mi destino a las 7 y media del sábado el domingo a las 8 de la mañana y mañana a las 8 de la noche tenemos el minuto que cambió mi destino entrevista nuevecita con Cintia Clisbo que es una actrizota y está bien buena la conversación ojalá nos acompañe descansen buenas noches